¿Qué es la tonalidad de la menor? Si usamos una escala que contiene las mismas notas, nada más que otro contrapeso, otra tónica, la escala menor más fuerte de escuchar, la escala menor antigua o natural. ¿No? Un, dos, tres, cuatro, dos, tres. Después toca la escala menor armónica que es igual con el séptimo grado ascendido, o sea con sol sostenido. Y después la escala menor melódica que asciende de una manera y desciende de otra. Desciende como una natural y tiene el sexto y el séptimo ascendido en un semitono cuando sube y cuando vuelve, vuelve como una natural. Y después los ejercicios... Gracias. 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 Gracias.